¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Fórmula Fons y este soy yo pues estrenando, creo que este va a ser el primer vídeo del canal, no, puede ser que no, creo que voy a subir antes la... el tercer capítulo de Alguer Suárez, sí, yo no voy a subir antes, bueno, pero este vídeo se estará subiendo el viernes, ¿vale? Eh, bienvenidos a Fórmula Fons, en este vídeo sí que puedo aprovechar para dar las gracias, tipo famoso de los Oscars, a todos los que os habéis suscrito al canal ya, o sea, en dos días, esto lo estoy grabando el... Justa, ¿qué día soy? Miércoles 22 de Marzo y ya sois 600, casi 700 suscriptores, o sea, en serio, sois la polla, de verdad, no, no entiendo por qué os habéis suscrito ya, bueno, no entiendo por qué, porque os lo pedí, ¿no? Pero que, coño, me ha hecho mucha ilusión ver que os habéis suscrito, ¿no? Ahí sin ningún vídeo nuevo, que es lo más importante, o sea, tengo la misma 600 suscriptores nuevos sin ningún vídeo nuevo, lo cual es, oye, arriesgado, igual a partir de ahora os he engañado Y Fórmula Fons consiste en vídeos de cocina, y os quedáis, hostia, me tengo que desuscribir otra vez, qué pereza, y os quedáis y os hago unos cocineros del copón No, es broma, no sé ni siquiera hacerme un puto huevo frito, bueno, creo que sabría hacérmelo, pero, uff, me da miedo la sartén Eso salta a las chispas, es súper peligroso, o sea, en serio, debería estar prohibido y que todo se hiciera, pues, con magia, o como lo hiciera mi mamá En fin, vamos a hablar hoy de la temporada de Fórmula 1 2017, que ya empieza este fin de semana, tenemos el Gran Premio de Australia, por fin Este Gran Premio de Australia es lo más deseado del año, más deseado incluso que fotos de Sofía Vergara desnuda Bueno, quizá aquí me he pasado un poco Y en el cual, pues, voy a hacer, antes de cada Gran Premio, una especie de porra de cómo creo que va a ser el podio, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final del vídeo Ahora solo vamos a hablar, hablar tranquilamente de lo que creemos que será el... creemos, ¿no? ¿Qué coño soy yo solo? Es que claro, tengo el canal que se llama Fórmula Fons, como si fuera un ente externo a mí, pero realmente soy yo Así que me da un poco, creo que queda muy repelente hablar en plan, estamos nosotros, no es súper repelente Bien, habéis visto el título del vídeo, ¿no? Y he puesto ahí en letras muy gordas, imagino El que para mí será el Gran Tapado de este año 2017 El Gran Tapado para ganar el Mundial, evidentemente, porque Gran Tapado para no ganarlo, no hay Todos sabemos que va a ser los McLaren, ¿vale? O sea, los Grandes Tapados para no ganar el Mundial es McLaren Eso creo que lo tenemos todo claro, por desgracia Pero, en fin, de McLaren hablaremos en otro vídeo porque... Nadie ha hablado tampoco de McLaren del rendimiento ¿Os habéis fijado que el rendimiento está dejando bastante que desear por parte de McLaren? Habría que... ¿Alguien tendría que hacer un vídeo sobre eso? Hmm... No, en serio, vamos a hablar ya de lo que venía a decir Y del Gran Tapado para mí de este año 2017 Que es ese piloto que lleva tanto tiempo luchando en la sombra Que la gente no le valora lo suficiente Pero que tiene dentro el talento más que sobrado Para ganar este Mundial u otros siete que se le vengan por delante Sí, señores, estoy hablando de Marcus Ericsson ¡Bravo, campeón! No, 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 es broma Estoy hablando de Vettel Sebastián Vettel Sebastián Vettel y su Ferrari Ferrari el que ha llamado Gina, ¿vale? Este chico siempre llama a sus coches con nombre de chica Pero no es el caso Sino que Vettel va a ser para mí el Gran Tapado de este año ¿Y por qué digo esto? Bueno, es evidente que Mercedes va a estar arriba, ¿vale? Mercedes va a estar arriba porque tienen un puto Mercedes Y porque tienen a Hamilton que no escojo Y a Bottas que tampoco me parece mal pilot Eh... Tienen también... Está el rumor de... Bueno, que se ha dicho toda la pretemporada De que Red Bull va a estar a la altura Bueno, por ahora no lo ha demostrado Pero sí es cierto que Red Bull nunca enseña sus cartas en pretemporada Y que, bueno Aparte tienen el motor Renault Que les puede joder un poquito Pero no tengo dudas que van a estar en pole Pero sin embargo Ferrari Aunque es verdad que históricamente se ha caracterizado Por vender un poco de humo, ¿no? En plan, todos los principios de temporada De este año sí, este año sí Si no que le pregunten a Fernando Alonso Que terminó hasta los huevos el hombre No como ahora, que debe estar contentísimo Eh... Creo que este año sí puede ser el de verdad de Ferrari Y me explico En estos test, ¿vale? Eh... He visto de Ferrari un ritmo muy serio Y en plan sin querer vender nada O sea, quiero decir Hemos visto vueltas este año En este momelo, en los test De Raikkonen, por ejemplo Que levantaba el pie en la recta final Y aún así hacía un tiempazo O sea, quiero decir No querían enseñar todas sus cartas Sí Y aún así han hecho el tiempo más rápido, creo Y con neumáticos Eh... Súper blandos En vez de ultra blandos Que llevaban Mercedes Por ejemplo Creo Esto estoy hablando un poco de memoria Porque no estoy seguro Pero... Ese dato es... Es jodido, ¿eh? O sea, estamos hablando de que Con... Los neumáticos En principio No más buenos Sino los medio buenos Que sean los súper blandos Haces el tiempo más rápido Levantando el pie Frente a un Mercedes Con ultra blandos Bien, estamos a... O sea, falta... Eh... Hasta la carrera ¿Vale? Hasta la carrera este domingo No vamos a poder Sacar ninguna conclusión O hasta la clasificación del sábado Si queréis Pero... Coño Algo significa Y creo que... Creo que Ferrari este año Puede dar... Puede dar mucha guerra También Tengo una teoría absurda Que he elaborado antes En la ducha Estaba duchando Que este mes ya tocaba Y he dicho Hostia He caído yo solo En lo bien que se le dan A Vettel Los años impar Y dirás tú ¿Qué gilipollez me estás contando? Bueno Me explico Sebastián Vettel debutó En el año 2007 ¿Vale? Año impar Eso es una buena noticia Para cualquier piloto El debutar No el que es en el año 2007 Eso más o menos Se la pela Digo yo En el año 2009 Con un Red Bull Que estaba... Empezó la temporada Muy lejos de Brown Y luego se fue acercando En rendimiento Estuvo a punto de competir Le el mundial a Jenson Button Pero no llegó Porque Button se proclamó campeón Dos carreras antes Si no me equivoco En el año 2011 Otro año impar Estamos yendo seguidos ¿Eh? 2007, 2009 2011 Ganó el mundial Sobradísimo En el año 2013 Lo volvió a ganar Sobradísimo Y en el año 2015 Hizo con el Ferrari Que estaba muy lejos Del rendimiento de Mercedes Tres victorias De un Ferrari Que venía de la puta mierda De 2014 O sea ¿Qué significa esta batería? Absolutamente nada Será un cúmulo de casualidades De la hostia Pero Si es cierto Que los años pares Por ejemplo 2016 Este último año Ha sido muy malo Bueno Muy malo no Pero ha sido malo Ha estado casi igualado A puntos con Raikkonen Cuando nadie esperaba eso Y pues no ha sido un año Muy... Va a estar muy orgulloso En Ferrari 2014 Probablemente su peor año Desde que está en Formula 1 Ricciardo le ganó Le ganó sobradamente Además en Red Bull 2012 y 2010 Cierto Ganó el Mundial Vale Pero lo ganó muy justito De hecho 2010 Lo ganó En el punto de penalti Al descuento O sea Muy justito Y 2012 Algo menos justo Pero también Digamos que le costó más 2008 es la que me jode La estadística Porque en 2008 Ganó la carrera con Toro Rosso Pero Es mi puta teoría de mierda Y Con ella pienso ir hasta el infierro Pero más allá de esta teoría absurda Que me he inventado Si es verdad Que Que veo Ferrari fuerte este año Y que no veo a Mercedes Y a Red Bull Tan fuerte como decía O sea Muchos hablaban de que Mercedes y Red Bull Iban a estar un escalón Por delante del resto Pero por ahora No lo han demostrado Bueno De Mercedes se espera Porque lo ha estado estos años Pero de Red Bull Por ahora El inicio de temporada Ha sido un poquito flojo De hecho El inicio de temporada Del año pasado De Red Bull También fue bastante flojo Tardó en coger ritmo Vamos a ver La putada de Red Bull Todos sabemos que es la del motor Renault Aunque ellos lo llamen Tajoya Vale Pero es como si al motor onda Le llamas Superman No por eso va a funcionar mejor Y Ferrari Con su motor Que es un buen motor Pues veremos a ver Que puedo hacer Contra Contra Mercedes Todos los años que cambia la normativa Como es este año Suele haber sorpresas Y creo que para mi La sorpresa de este año Va a ser Sebastián Vettel La verdad Esto me la juego Esto estoy lanzándolo aquí Realmente quería hablar más Del gran premio Que de otra cosa Pero ya Como es el primer gran premio del año Pues lo voy a lanzar Vale Y ya está mi predicción Que Sebastián Vettel Va a ser el campeón Del mundo de Fórmula 1 De 2017 Ya veremos si tengo razón o no Seguramente no Porque soy malísimo prediciendo Y como soy malísimo prediciendo Vamos a hacer nuestro podio De esta carrera Creo que va a ser Tercera posición Pues Botas Creo que va a ser Valtteri Botas La primera posición Segunda posición Para Venga Vamos a jugárnosla un poquito Que no sea lo que queráis oír Verstappen Venga Si yo creo que Verstappen Va a estar arriba O sea Si A ver Que Todo lo que he dicho antes De que Red Bull No se que está mal y tal Yo es que en las carreras Pienso muchas cosas Que pueden pasar Y perfectamente Yo creo que La primera carrera La pueden ganar perfectamente Tanto Mercedes Como Red Bull Como Ferrari Cualquiera de los tres equipos El resto sería raro De cojones Y creo que va a ganar La carrera Pues Creo que Hamilton Creo que Hamilton Si Yo creo que Hamilton Va a empezar fuerte el año Porque el año pasado Se le escapó El mundial Y este año No creo que No creo que quiera Volverá a perderlo Y tú dirías Coño Me acabas de estar Cinco minutos hablando De que crees que Vettel Será campeón Bueno Es que creo que Vettel En esta primera carrera Va a hacer un cuarto puesto Vale Yo creo que va a hacer un cuarto puesto Y que luego va a ir ganando carreras A lo largo del año De todas maneras Si que creo Y al final esto es lo importante Que este mundial Que se viene Va a estar bastante disputado Entre tres escuderías Vale No solo una Como hasta ahora Que teníamos a Mercedes Era Rosbero Hamilton Creo que este año Si van a estar Red Bull Y Ferrari de altura Y esa es la mejor noticia Que podemos recibir Los aficionados A esta competición Porque A ver A todos nos gusta mucho La Formula 1 Pero hombre Un poquito hasta la polla De ver que eran los dos coches plateados Los únicos que competían Pues si que estábamos Vamos a ver Todos disfrutamos mucho Mon Melo Cuando se dieron la hostia Y compitieron el resto En igualdad de condiciones Así que nada Bueno Este va a ser el vídeo Yo creo que ya lo voy a ir cortando Y nada más Suscribíos aquí A Formula Phone Suscribíos a iPhone Si os gustan otras cosas de mi Que no sea Formula 1 Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!